El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, señaló que su administración tiene el compromiso de establecer lazos de trabajo institucionales, solidarios y sin distinciones, con los 125 municipios mesiquenses entrantes. El mandatario consideró que las autoridades deben anteponer el bienestar de las familias sobre cualquier otro interés. Al asistir al tercer informe de gobierno del Ayuntamiento de Melchor Ocampo y a la toma de protesta de Miriam Escalona Piña, Alfredo del Mazo aseguró que su administración tiene la convicción de trabajar, de forma fraterna y respetuosa, con las autoridades de todos los niveles de gobierno, con la finalidad de alcanzar un mayor desarrollo social en la entidad. Destacó que los derechos políticos de las mujeres y la igualdad de oportunidades para alcanzar o refrendar un cargo público son una realidad que en el Estado de México avanza con firmeza. Por ello, confió en que el empoderamiento político de las mesiquenses fortalezca las acciones encaminadas a garantizar la equidad de género y un mayor bienestar en la entidad. Alfredo del Mazo hizo un recuento de los apoyos del gobierno estatal, los cuales, junto con los recursos municipales y de federación, suman una inversión histórica de 225 millones de pesos destinados al mejoramiento de infraestructura y vialidades. Finalmente, reveló que a través del programa Familias Fuertes, se entregó a los habitantes del municipio, más de 5.500 canastas alimentarias, se afilió a 3.000 personas al Seguro Popular, otorgaron más de 10.500 paquetes escolares, 400 becas y se rehabilitaron 13 planteles educativos en beneficio de 1.000 estudiantes. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.